En la lección 1 y 2 hicimos referencia al protocolo de cuidados prenatales y atención obstétrica de emergencia. De acuerdo con estas normas, las embarazadas se clasifican en dos grupos. Tenemos las embarazadas de bajo riesgo, son aquellas embarazadas elegibles para recibir atención prenatal de rutina. Tenemos las embarazadas de alto riesgo, que son aquellas que por sus condiciones de salud u otros factores requieren cuidados especiales. Si este riesgo es revertido, pueden ser tratadas como embarazadas de bajo riesgo. Clasificación del riesgo. Bajo riesgo es el estado de las embarazadas que una vez examinadas presentan condiciones óptimas de salud que garanticen el bienestar de ellas y del feto y no evidencian factores epidemiológicos de riesgo, antecedentes ginecostétricos o patología general intercurrente. Alto riesgo. La clasificación de alto riesgo a su vez abarca tres tipos. El tipo 1 son aquellas embarazadas en buenas condiciones de salud, pero que cumplen con uno o más factores de tipo epidemiológico o social. Y algunos de ellos, por ejemplo, son analfabetismo. Analfabetismo. Pobreza crítica. Vivienda lejana al establecimiento de salud. Unión inestable. Trabajo con esfuerzo físico. Estrés. Tabaquismo, alcohol u otras drogas. Embarazo no deseado. Control prenatal tardío. Edad materna igual o menor a 19 años o mayor a 35 años. Talla 1.5 metros o menos. Peso menor a 45 kilos u obesidad. Paridad menor de 4. Intervalo intergenésico menor de 2 años y mayor de 5 años. Alto riesgo tipo 2. Son aquellas embarazadas en buenas condiciones de salud, pero que tienen algún antecedente ginecostétrico, perinatal o general, con o sin morbilidad materna. Algunos ejemplos de alto riesgo tipo 2 son los siguientes. Peso inadecuado para la edad gestacional. Malformaciones congénitas fetales. Trauma o infección fetal. Retardo mental. Parálisis cerebral. Edad de gestación desconocida. Paridad mayor de 4. Parto prematuro. Embarazo prolongado. Preclancia o eclancia. Cesárea anterior. Rotura prematura de membranas. Distocias dinámicas. Hemorragias obstétricas. Mola y datiforme. Accidentes anestésicos. Trastornos neurológicos periféricos. Alto riesgo tipo 3. Constituye el riesgo mayor para las embarazadas que ameritan atención especializada. Como por ejemplo, pérdida fetal recurrente. Infertilidad. Incompetencia cervical. Malformaciones congénitas uterinas. Tumores ginecológicos. Cáncer. Trastornos hipertensivos del embarazo. Hemorragias obstétricas. Presentaciones diferentes a la cefálica de vértice. Desproporción fetopélvica. Placenta previa. Anemia. Diabetes u otras endocrinopatías. Cardiopatías. Nefropatías. Colagenosis. Púrpura. Hemoglobinopatías. Desnutrición severa. Psicopatías. Es importante tener en cuenta que estas patologías pueden ser antecedentes de morbilidad materna, con o sin muerte fetal o patología con el embarazo actual. Nivel de atención para embarazadas de bajo riesgo. Nivel 1. Evaluación e identificación de riesgos. Tipo 1. Excepto edades extremas de la vida reproductiva. Nivel 2. Evaluación prenatal del parto y puerperio. Medidas terapéuticas básicas o iniciales que se deben aplicar. Primero, educación sobre medidas nutricionales básicas. Suplementación universal solo con hierro y ácido fólico. E incorporación a programas nutricionales. Vacunas. El toxoide tetánico más diftérico se debe colocar la primera dosis al momento de la primera consulta de la embarazada y la segunda dosis a las 4 semanas después de la primera dosis. En caso de haber recibido la inmunización completa en los últimos 5 años, se debe aplicar un refuerzo después de la semana 20 de embarazo. La vacuna anti-influenza. Se debe aplicar en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Criterios de referencia. Una vez identificado algún criterio de alto riesgo, la embarazada debe ser referida para evaluación al nivel 2 de atención, donde exista un equipo interdisciplinario especializado quienes decidirán la aceptación o contrarreferencia de acuerdo con la severidad del riesgo. Conducta que se debe seguir con la paciente y criterios de hospitalización. Se decidirá de acuerdo con los factores de riesgo, según cada uno de los protocolos de atención. Tratamiento o plan terapéutico. Primero, de acuerdo a cada patología diagnosticada. Segundo, manejo de enfermería. Charlas educativas para fomentar la buena y balanceada nutrición, la higiene adecuada, promoción de la salud materno-fetal, preparación para el curso del embarazo, parto, puerperio, lactancia y planificación familiar. Procedimientos con familiares. Primero, estimular la presencia de la pareja o familiar en cada una de las consultas. Y segundo, se le debe informar, educar y capacitar acerca de la evolución del embarazo y los signos de alarma. A continuación te invitamos a ver la videoconferencia, clasificación de los niveles de riesgo en el embarazo por la doctora Bailda Martínez y criterios para clasificar un embarazo como de alto riesgo. Una vez que termines este módulo, te invitamos a realizar la evaluación para que puedas avanzar en el curso.